muy buenas a todos locas de nada estamos después de ascensor creo si mal no recuerdo o habíamos ido al ascensor no me acuerdo sinceramente creo que sí wow wow somos los tres ex reyes te imploramos libera menos no antes los cuatro cobernamos juntos pero cuando el caballero llegó todo cambió o mis llamantes mis joyas dígame que están bien o avaricia bien fue arrestado por hacer acertijos sin licencia nunca volveré a hacer una sopa de letras promesa ok e incluso prefiero estar en la cárcel que luchar contra ustedes son aterradores nosotros no se acostumbramos a estar solos en jaulas arrastran todos tanta gente nueva desearía volver a los viejos días cuando éramos sólo nosotros en estas inmundas cajas y aquí no hay nada más estamos en el sexto capítulo en el sexto capítulo del terreno en el cual pues obviamente pues seguiremos con la historia esto ya lo hemos hecho aquí es donde hemos salido si esto es donde estábamos entonces vamos por aquí por el ascensor y vamos a ver qué sucede vale el ascensor debería sacarnos de aquí sí de interés quizás tome un buen tiempo así que vamos a poner música de ascensor y por qué sé cómo se pone y la sé sabes que el padre de lancer es el rey sí cuando encontremos piensas que tendremos que herirlo yo sí digo fácilmente podría derrotarlo pero ustedes sé que no es su estilo son más de arrastrarse como perdedores y estaba pensando quizá podría hacer eso también si te refieres a intentar actuar bueno si estaríamos felices de que actuarás con nosotros y no te preocupes estaremos ahí para ayudarte no tendrás que imaginar tú sola claro vale me gusta cómo se pone ahí ahora mismo sus implan esa pose que tiene más estilo gangsteine eso sí ambas hacer esos pasteles cierto bueno se dejarán de burlar de mí bueno si tengo que supongo entonces los honraré todos los que quieran vale sí como si pudieras hacer tantos amigo no sé no sé no sé chico chica o una bueno bicicleta donde bueno aquí nos bajamos venga chico 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 1 chico 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 de tal cara y ahí nos bajamos bien después dices me he empezado a dar cuenta sería más fácil salir de aquí si todos nos lleváramos bien O nos llevamos bien Un poco más Así que la próxima vez que enfrentamos Enfrentemos a un enemigo Si me dices que hacer te escucharé Vale Pero ya sabes No me hagas hacer nada estúpido O volver a aplastar cabezas Vale De fin estúpido, por favor Chris, cuento contigo ¿Está bien? Ah, ok Tu sesión en el equipo de verdad Interesante Ah, bien Voy a guardar Eh, guardar Vamos allá Vamos a leer Esto asesora a la prisión Formalmente conocido como Asesora a base La cual de hecho Tiene muchas cajas Ya las hemos visto Ahora por donde Ah Eh Asesora al primer piso Atascado hasta que alguien arriba Lo use y baje Bien No podemos utilizarlo Eh Hijo de puta Bien Ronji y Sanja Vinieron brillantes Voy a actuar Con este Vamos a halagar Vinieron Este Vaya No puedo utilizar Ni pacificar Ni curación Pues Si dijiste a Susi Al agarra El enemigo ¿Lo dices en serio? ¿Qué cosa buena puedo decir Hacia alguien que intenta Matarnos? Es una buena pregunta Ah, Susi Si estás atascada ¿Por qué no intentas? Dice algo que desearías Que alguien te dijera ¿Qué? Se han dado tu prohibición Para el día De dragwitches De jamón Jajajaja Jajajaja Pazcan iluminados Ah Vale No me esperabas Estipos de ataque Vale Promete le ataque A tu bar Eh Voy a convencer Vale Eh Ah También tengo Magic Perdonar Intento hacer explicar Por qué luchar es malo Pero Rodin solo se cansó Susi perdonó a Reigny Pero su nombre no es Anomarillo Intento hacer hechizo Pacificado de Rasheel Vale Eh No me venía Intento hacer hechizo Pacificado de Rasheel Vale Eh Susi No pueden convencerme Ah Bien 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 Eh Vale Y no puedo utilizar Pacificar No Bien Eh Vale Están todos Bien Ganaste Y esto que es No puedo Voy a interactuar Y aquí abajo Voy aquí arriba A ver Había aquí unas escaleras Y aquí A ver Que pone Habitación de Rodin Si Es Es una puerta Esa es una puerta A ver Venimos todas Nuestras camas Vendimos todas Nuestras camas Para tener Tesoros Mi espada duele Mi espalda Perdón Pero la vida Nunca fue mejor Eh Ok Ey Eres tú El iluminado pacífico Wow Incluso Domesticaste A la bestia Que nos asustaba Bestia Que bestia Oh Incluso aprendió A hablar Toma Ten un choco Diamante O te gusta El choco Diamante Oh Ok No soy un perro Ah Parece una fotografía Familiar Pues Aún No se parece Mucho a ellos Pero bueno ¿Quién soy yo Para juzgar Apariencias? ¿Y qué cojones Es esto? Ok Eso fue Vamos por las escaleras Aquí arriba Vale Con mucho cuidado Ah 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 Ahí hay algo Arriba Ah Pinchos Vale Aquí abajo Bien Bien Abriste el cofre Dentro Había Club Sandwich Pues este Club Sandwich En tus objetos Bien ¿Y aquí qué hay? Inodoros del castillo Enjuagado Real Ocupado Pero nada Si eruto Tengo Más gases Que yo Que seque ¿Y aquí a la derecha? Aquí no hay nada Ostras Así que los gusanos Han decidido Arrastrarse y jugar ¿Quién está ahí? Ejajajaja Tontos Soy Rockstar Vuestro mayor adversario Vosotros habéis Cateado Por todos Los atleticos Anteriores Pero aquellos Fueron creados Por débiles Absolutos Ahora prepararos Para el más difícil De vuestra vida A trabajar Gusanos ¿Qué? Dios Maldición ¿Y qué? No hay nada ¿Qué? Ay, mi ¿Qué? La mía Dime ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué? A ver ¿Cómo lo hago? ¿Esto? Vale Tres Headhazzy bloquearon el camino tranquilamente. Actuar, Headhazzy, coquetear, no puedo utilizarlo para especificar, ítem, no, defend, ordenes a Susie coquetear al enemigo. Ah, Susie, está bien si no sabes cómo. ¿Qué? Cállate, ese no es el problema, ¿estás segura? Vale, mira, sigo listo, te mostraré, observa. Pues, ven aquí pronto. ¿Cómo me dice? ¡Eh, ven aquí! Déjame coquetear contigo. Esa ha sido buena. Ah, vale. Vale, es muy eso de asustar, ok. Debería haberme muy concentrado en eso. Vamos a coquetear. ¿Magic? Mira, puedo posificar a este. ¿Ordenas a Susie coquetear con el enemigo? Claro que no, pero íbamos a Resi hacerlo. Supongo que si no tengo opción. Haci, tu belleza es trascendente. Tu coquete es como una cascada de... Espera. ¿Tienes cabello o...? Sí, Susie Kumbede y se fue. Oh, querida, espera. No, no es tan fácil, ¿eh? No se usó posificar, pero el enemigo no estaba cansado. Ah, hijo de puta. Eh... Haci... Coquetear. Magic. ¿Por Dios, a Susie coquetear al enemigo? Oh por Dios, Chris, no puedo. Hazlo tú mismo. Dijo unas palabras de los enemigos que se enamoraron profundamente. En el otro lado, en la otra parte, la palabra no es útil. Un corazón. Vale, a ver si voy por aquí. De los raros, pero lo sacan de ustedes. Pese a que Hanzi vendió las gemas y las repaseció por camas. Te ves extremadamente bien dormida. Me parece una cama. ¿Dormirás aquí? No, no lo harás, no es tu cama. Eso fue feo. Venga, corre, 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 no quiero pelear, eh, ahora, bien, si me pasa lo mismo, bien, vale, a lo mejor tengo que encenderlos, y a ver aquí que hay, vale, pues acaso voy a rodear el sitio, tranquilamente, sin prisa y sin pausa, si, 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 otra vez tu, hola, habéis pensado que era todo lo que tenía, error, es por su momento decidir mi verdadero poderío, mirad, me te digo definitivo, tengan eso, vale, jaja, jaja, o sea, no es creaduras, es en realidad no era me te digo definitivo, eh, tener uno mejor justo aquí, podemos, podemos verlo? no, jaja, vale, gracias por el acertijo, a ver, a que hay aquí, abriste el cofre, dentro había menta de revivir, pero estabas llevando muchos a, a jajajaja, gustan los criaturas, en realidad no era mi objetivo definitivo, he tenido uno mejor aquí, eh, podemos, podemos verlo, no, eh, vale, tengo muchos ítems, eh, vamos a guardar, guardar, si, para recuperar vida, vamos, a, vale, a ver que hay aquí, me encontraste 20 rupias, es una moneda útil, ah ok. Una amorosa bicicleta está en la cama, he tenido una locura en la cama, eh un agujero, eso presumiblemente por diversión, Es un agujero, eso, bueno, por lo mismo, eh, esa está enterrada en un agujero aquí, ah ok, ...en algún tipo de excavación... ...¿y qué? ...pues bien... ...¿y aquí qué hay? Bienvenidos a mi tienda, gusanos más agradecidos... ...combrar, hablar, a ver... ...ah, ¿cuál es vuestro interés? ...yo soy el duque de los atléticos, Rogue Scar... ...mis pasatempos incluyen caligrafía, cumplir la ley, mantención de errores, cajas y largas caminatas en la mazmorra... ...¿seréis vosotros las miedades de mi persona, gusanos? ...¿por qué vendernos? ...debo amasar fondos, gusanos, un ejército de fondos... ...así podré aplastaros como uvas fermentadas y volverlos... ...la más dulcesa bebida de adultos... ...venganza... ...o como me entrego... ...eh, rey... ...nuestro rey es un monarca cruel y espantoso, sin embargo brillante... ...puesto que decidió colocarme a mí como duque de acertijos... ...luego de que casi todos los demás fueron despididos o encerrados en jaulas... ...realmente un soberano benevolente... ...el hijo de rey... ...su hijo, por el otro lado, hace menos problemas que un montón de pulgas... ...sino me hace las peores consultas... ...y me ama a su padre menor... ...nuestra relación es nura, escarabajo... ...le apurado por amor a su padre... ...no deseo escuchar su mp3... ...referiría a escuchar la dulce música de la muerte... ...eh, that was weird... ...eh, como esta, de todos modos... ...eh, vale... ...eh, eh, eh... ...meter objetos... ...a ver si me da algún objeto... ...eh, que me vale... ...una que no me sirva de mucho... ...eh, mira, le voy a ofrecer... ...un dulce oscuro, si... ...mmm, que más le puedo ofrecer... ...un buen pastel no... ...un choco diamante... ...sí... ...y un dono al corazón... ...sí... ...y este, la lanzar galletas, sí... ...la mente revivir, no... ...mmm... 35, 35... ...y voy a comprar alguna cosa... ...eh... ...comprar... ...eh... ...objetos, salsa, fragante, cura... ...50 HP... ...hmm... ...sí... ...bien... ...mhm... ...voy a comprarme... ...bueno, el arma no creo que me vaya a servir mucho... ...mira, defensa, a lo mejor sí... ...sí, por qué no... ...y... ...y... ...ya está... ...sí... ...gracias... ...nos vemos en la mazmorra, cusanos... ...a ver... ...eh... ...como se hacía esto... ...no me acuerdo... ...eh... ...bufanda delicada... ...a lo mejor... ...no... ...eh... ...ah... ...て unnecessary... ...bueno... ...creo que así está bien... ...pero bueno... Ya a ver... ...sí... ...le vende alguna armadura que no me... ...€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ эhh... ........ una armadura voy a devolver esto porque no me sirve nada nos vemos vamos a ver por donde vamos esto que es? prefiero ir por las escaleras a ver que hay aqui no es suficiente no es suficiente habréis hecho trampa a través de mis accesibles pero en el comité deberíais ser dispersados venid tripones preparados para la batalla con otra vez lo que sea esto es el enemigo de antes pero su corona se ve diferente se ve igual si con mi corona controladora puedo controlar cualquier tipo de vida uniforme oh no parece que esta sufriendo se ve igual si la corona controladora es dolorosa pero estoy seguro de que la criatura sentirá alivio cuanto vea cuanto dolor mas sufriréis vosotros ahí viene vamos a actuar idea de Susi si quieres actuar cual es tu idea? bueno como lo digo te necesito para esto esta bien Susi ayudare quieres disculparte por lo de antes verdad? solo necesito que te quedes quieto Chris debe sacarle la corona ayuda ayúdenme a arrojar a Resi vale presionarse para determinar el ángulo ehhh no ehhh no hacia abajo bueno se aflojó un poco bien a ver arrojar mmm vamos a ver bueno ah pues hago mas alto ahhh ahhh bueno vamos a arrojarla otra vez ahhh he lanzado ahí a la corona eh ahhh ahhh hijo de puta ahhh 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 jajaja ah ay hijo de puta que será Es de eeem ahhh ahhhh aek aeee Magic Y... test feng Vale Acabas de perder una oportunidad muy valiosa, chacho, eh A ver Se lo juego bastante Porf Ganaste Y puntos suspensivos Pues... brillantes, innamente brillantes Oye que podríais, sois unos grandes héroes vosotros Luego de veros, eso fue solamente Una prueba mixtosa de vuestras habilidades Pero habéis ganado y ahora Nada bloquea vuestro camino Yo, personalmente, no podría hacer una obstrucción Pero tú Que la suerte esté con vosotros, héroes Ok A ver Tengo curiosidad En el accesor Subir Subir Interesante 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 Que es un trono Parece haber sido roto un poco en algún conflicto A ver Ya Ya Nuestro amigo Hey Ahí está Lancer Padre Dater Hijo Has despachado a los iluminados Como ordené No No Lo hice incluso mejor Resulta que en realidad no tenemos que luchar contra ellos O con ellos Bueno, básicamente Eh Dicen que solo podrían hablar contigo Y están Vivos Si, y creo que Te gustarán un montón Esta sucia es muy morada y muy fuerte Donde ¿Dónde están ahora? Eh Hey Es lindo conocerlo Lancer Lancer Hijo mío Si Padre ¿Recuerdas lo que te dije? No Te apegues demasiado Has fallado Terminarán con su sentimentalidad Libérate de Lancer No les importas Su único objetivo es destruir nuestra fuente Ellos Son Escoria No No son ¿Qué dijiste? Déjalo ir Ja Ja ¿Quieres que lo libere? ¿Qué tal esto? Lo suelto en el borde y dijo que se salpique A menos que todos ustedes arrodillen y aprendan su lugar Que será iluminados No le escuches Susi Él va a... Él Ahora mira Lancer Mira lo que pasa cuando haces amistad con los iluminados ¿Pero qué? ¡Traidor! Vuelve aquí Vale, suficiente ¿Quién diablos crees que eres? Para mi gente soy un héroe Para ustedes Soy el tipo malo El rey bloquea el camino Esto va a ser muy raro Voy a hablar con Susi El rey bloquea el camino Voy a utilizar alguna magia No, no puedo Susi trató de relacionar con el rey Vale, escucha Lancer es mi amigo Así que si salimos sin herirte Entonces Si perezco Que así sea Muestre a mi hijo El monstruo que realmente eres Eh... Vale ¿Quieres ver lo que puedo hacer, eh? La obvidez de Susi está cambiando Hablar se volvió a ataque rojo Je Lancer perdonó al rey Pero su nombre no está en amarillo ¿Cómo se atreven a venir aquí iluminados? Entonces Todo lo que tienes En serio Sans es más complicado Eh... Vamos Actuar Hablar Magia No Eh... Items No Esper Estoy tratando de relacionar con el rey Eh... Quizá no se dé cuenta Pero... Este es un mundo donde no tiene que luchar Sé que si lo intentamos Podemos Encontrar otra forma de Darles ideas de mentes ingenuas Una lastima Que no puedas Vivir Tu ingenuidad Ahora perece Con los patéticos iluminados con los que trabajas No siento Mis amigos y yo No nos vamos a ningún lado La obvidez de resi está cambiando Hablar se volvió doble... Doble cura Si Perdona El rey Pero eso no nos ha enamorado Ustedes Que... Nos dejaron en las ondas Espojados De significados ¿Eh? ¿Que? 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 Vale Eso fue complicado La boca del rey Da una sonrisa enloquecedora Parece que yo soy el único que puedo hablar Eh... Lo abuelo Ay... Si Entonces te preocupes Asi Vamos Entendes resonar con el rey Silencio portador de la luz Tu sila existencia va contra ti mismo Voy La voluntad del caballero Destruiré tu corazón en piezas Tu voluntad te saca Mendoza, se volvió malo. Su nombre no está en amarillo. Se deben volver para atormentarnos otra vez. Bien, ok. No puedo actuar. Impulso de defensa. Bien, alentaste al grupo. La defensa del grupo subió por este turno. Ok. Retírese, encontramos otro repósito. Si, yo soy la oscura hamburguesa. O sea, que ayer ha aparecido. Vale. Vale. Es complicadillo. Es muy complicado. Relájate. Bueno, relájate. Vale. Todo va a salir bien. No sé por qué Akandemore me habla ahora mismo. 6.32. Akandemore. Tengo tres horas. Dios mío. Pues claro. Ahhhhhhhhh. Vamos a ver. Resplandor. Eh. Rasen. Vale. Estoy a por atacarle, pero joder... Chris os aumenta a revivir, vale. Eso sí, pero no está en amarillo. El cabello que tira las fuentes desde la tierra. Eh, ¿a qué cojones? Ah, mierda. Ah, mierda. Murmura indecifrablemente. Tantas fuentes cuyas sombras están creando un nuevo mundo. Nuestro mundo. No va a caer el rey de una sonrisa en la cazadora. No va a caer el rey de una sonrisa en la cazadora. Me morí Parece que has alcanzado Sí, al final ¿Intentarás otra vez? Sí Entonces el futuro está en tus manos Parece ser muy difícil No sé si dejarlo por aquí Voy a guardar Pero va a ser bastante difícil Y al momento Voy a prepararme un poco mentalmente Para otro día Me lo pasaré, no os preocupéis Así que Ya veremos Lo que puedo hacer Nos vemos en el siguiente vídeo